Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planté siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que te di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acordándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Y así suena Puro doble rojo chiquitita Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas a lo olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Acordándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Y eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Acordándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas